Presumes de señorío Presumes de aficionado Cuando va por la arena Cuando va por la arena Y le tiras del boca Y clavándole la cerreta Cuando estés delante mía Ni te santigo en la ermita Ni te quites el sombrero Que ni tú eres caballista Ni tú eres rociero Un carro por si te cansa A la sombra de los pinos A la sombra de los pinos Un carro por si te cansa A la sombra de los pinos Y tu caballo sin agua Sin descanso ni cobío Y cuando acaba el camino Te santigua en la ermita Te santigua en la ermita Y el sequea rendió Y la viéndose las heridas Cuando estés delante mía Ni te santigo en la ermita Ni te quites el sombrero Ni te quites el sombrero Que ni tú eres caballista Ni tú eres rociero Lo castigas con la vara Pa' que bailen el asfarto Pa' que bailen el asfarto Lo castigas con la vara Pa' que bailen el asfarto No te importa ni siquiera Que se revalen sus cascos Con tus amigos Con tus amigos de juerga Alardeas de alasano Alardeas de alasano Cuando te tomas dos copas Y turbía de tu caballo Cuando estés delante mía Ni te santigua en la ermita Ni te quites el sombrero Que ni tú eres caballista Ni tú eres rociero Sudoroso y dolorío Y con el mosquero abajo Y con el mosquero abajo Sudoroso y dolorío Y con el mosquero abajo No se le escapa un relincho Ni se queja de tu mano Mira si es buen amigo Buena gente y cortesano Buena gente y cortesano Que cuando acaba el camino Y no se aparta de su amor Cuando estés delante mía Ni te santigua en la ermita Ni te quites el sombrero Que ni tú eres caballista Y tú eres rociero Y tú eres rociero